No, no, no Nadie me quiere a mi Ni mi Chax No me mandan nada hermanito A todo mundo pero ni a cobrar me mandan Imaginate vos loco Con decirte que ni Movistar siquiera me manda Ningún mensaje de promociones ni nada A vos miro que te mandan bastante hermanito Ah, será que a mi no me quieren Yo creo que a mi no me quiere nadie verdad loco Contéstame vos también Ni vos me querés Está buena esa mujer Lo único que tiene chavalo pero no importa me hago cargo Está caballada caballada Ay que me tiene nervioso Me tiene nervioso esta mujer Ay que hasta que me Pican las patas Mira Mirna Ninoska Fíjate que me tomé con el chavalo Es una selfie Y mira La voy a subir al face Mira que bonito Ah si, si, si está bonito Está bonito salir pijuda Perra, perra salgo Verdad Ay que chavalo Deberían de salir hoy Si hoy vamos a salir hoy Me va a llevar aquí al motel La quebracate Ahí La quebracate Ahí vamos a salir hoy Hoy me revienta la vida Este chavalo De viaje Si le dicen el alacrán Le dicen el alacrán Pero hay que me reviente hoy Moby Dick La ballena asesina Y lo traían atrás En el balijero Al jodido Porque no alcanza Y se le ponchó la llanta Que lindo Artarse guaro Clase de tinaja La de este maje Mirá Si parece Esos clóset jodidos Como para 20 mil camisas Ahí va Ay amigo Hola como está Como estamos amigo Aquí hombre Aquí Aquí traigo Como es de traje Aquí la invitación Aquí le traje papita Solo papita trajiste No Son locos No jodas ¿Y qué querés más? ¿Qué querés que te traiga whisky o qué? Y claro hermanito Que estamos viviendo finos Finos Joyitas con botellas Que compraron vacías Ay que asco Hay una mujer aquí en el grupo Corrámosla Ay ya me voy Deparatados Deparatados No jodas Ay si vos Que horrible Me tenía hostigoso De viaje vos No me gusta la presencia De mujeres aquí en el grupo De no haber mujeres aquí amigo Ahí viene la chenta Mirá Adiós chenta Está buena Está buena Sí hombre Está buenísima Está buena Esa mujer Mira viera Le dice una licuadora De esas licuadoras Que hacen batidos Viera como es Yo ya me he fijado Ay plano Y todavía le hace huevo Claro Me puede ver panzón y todo Pero le hago huevo Ay no 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 te creo Claro que sí mi hermano El otro día me hizo paquete Mira Me la llevé aquí por el parque Ahí en la pensión De calentura Ahí Y viera Ay ando un hombre Que no lo aguanto Amigas Busquemos algo en fe Hay que hartar No que sea elefante Ya no aguanto Ay un elefante En esta época Ahorita Me queda como Mirá Como amiga Genamuela Busquen algo Que sea rico Dice la mujer Que si le fije una comidita No que me pague primero Decirle Ah bueno Lo voy a decir Pero creo que ya le pagó Si no Que va a ser Tan fuerte esto No te quiso fiar La vida chonclenca No mi amor Si que le des bastante De la vizpica pasada Decirle que te fíe Voy a probar Vamos a ver Estas mujeres Hombre Solo el fío Dice que le fíe Que sea una Dos tortillas Hombre Ay que me pague Bueno la voy a fiar Mire porque anda muerta De hambre con el tigre Le voy a hacer el mate Que le voy a sacar reales Que le voy a estar dando Nada sino el dos Nada Como darme en la bolsa Pa' echarme este celular Jodio que lo voy a empeñar Dicen que solo cochonada Es la cámara matizona Y mira vos Tomándale foto al caballo Ay espéreme mami Espéreme espérete Que el caballo más hermoso Ay no da Que el caballo que No da Ay mire que hermoso Ya me imagino Estar encima de él Este caballo Ay me salió tostón El nieto A ver vos chaval No ni eso Te puede componer el peto Ah Bien A ver Te voy a amarrar Ya te parece Que te estoy quitando O poniéndote el brasier ¿Verdad? Te voy a amarrar Tú Semano Que te salga como Crema Toda la ñaña Por aquí Con pastediente A ver Ponete ahí Pendejo De Valdezó Grande por gusto Ve que lindo Aquí tenemos los vaiboleros Todos parecen Si estos jodidos Parecen que fueran Más bien Este Constructores Mira Que es la babosada Si lo que menos tienen Es cuerpo de atleta Re jodido Cervecero Mira Si clase timba De cirrosi Chucho No ha venido El más de quien Le vamos a coyotearlo No ha venido Buscarlo Cabenciarlo No ha venido Y que vamos a hacer Busquemos otra gente Chucho Y ahora hermanito Y jugaste lo único Dos cincuenta Del boom Y ahora como nos vamos No vino el brother Busquemoslo a aquel lado Vamos pues hermanito Vamos Hoy te mando saludos La Juana Chiltoma La Juana Chiltoma Andas por aquí ¿A dónde? Que ando como riel Ando como riel De helada ¿Qué pasó? Viene la Juana La Juana La Juana La Juana Baila como Juana La Cubano Ay Se me va a reventar La próstata Ay Es que yo soy Liancu Yo soy Liancu Liancu No jodas hermano Pedí raya a un brother Mirá Veníamos platicando En la camioneta Ay ¿Qué pasó? Pues no jodas No veníamos Manoseando el maje Ay Me salió tuerca El maje ¿Qué hiciste po? ¿Qué voy a hacer hermanito? Me le tiré del carro Ahí Jodado ¿Qué pensabas? No le hago a la ñeque Eh Dámelo a mí Voy a buscarlo Andá vos Porque sos minero ¿Y qué le pasó Una boca a este maje? Te voy a contar Un batazo Me fue la pelota ¿Por qué? No me vayas dando Una ventana en la tapa ¿Ah? ¿Y cuál es la babosa De andar siguiendo hermano? Va hacia su camino Jodada Real en no ando ¿Piensas que te voy a invitar? No hombre No 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 me andes siguiendo Va para su casa Me jodan Y mi mujer me sigue Me seguís vos pendejo ¿Ah? Es que es lindo Desde la casa Ya no se fue de nada Aquí ya no juego Me llevo todo Lo que es mío No jodas Yo no vuelvo a jugar Con estos maje Nada No quiere que yo batee primero No 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 ¡Gracias!